Este episodio es presentado por... ¿Quién no sabía ver sin mi vida? ¿Quién está bien? ¿Quién será a esta hora? ¡Mami! ¿Cómo estás? Pero habías quedado de venir hasta mañana. ¿Cómo voy a venir mañana si tengo bingo con las muchachas? ¿Qué es esto, mami? Te lo dejó tu novio cartero. ¿Cuál novio, mamá? Pásale, mi vida. ¿Qué es esto? ¿Es para la niña? ¡Venga, de boleras! ¡Suelta eso, mamá! Te he dicho mil veces que odio que agarres mis cosas. ¡Ay, mi vida, pero saluda a tu abuelita. Felicitas, mi vida, abuelita! ¿Cómo estás? ¡Ay, mi hijita, mi princesa adorada! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¿Qué es esto? ¡Nada, mamá! ¿Cómo que no? ¡Vaya abuelita! ¡Ay, mami! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me voy a sentir si por tu culpa, después de ese parto de 20 horas, no hubo arquitecto que me pudiera subir la matriz? Ya vas a empezar. ¿Sabes qué? Mejor te voy a hacer un tecito de gordolomo con pingüica porque hoy te siento un poquito nerviosa y más que de costumbre. ¡Échale licor de anís! ¡Ay, mamá! ¿Cómo le voy a echar licor de anís? El doctor te prohibió tomar. Ya sabes que no puedes tomar nada de alcohol. Ya sé que no puedo ni lo hago. Desde que el Matasanos me dijo que no, yo no lo hago. Como yo no te veo, haz de hacer lo que se te pega en la gana. Toda la vida lo has hecho, mamá. Nada más, siempre has sido muy voluntarioso. ¿Y qué crees, mami? No me puedo quedar mucho rato. Fíjate que me habló una de mis grandes clientas, la gran Hortensia Monasterio, para hacerle una caracterización teatral. ¡Ay, Fátima! Si esa era una vulgar vedette en mis tiempos. ¡Ay, mamá! Para ti todas eran unas vedettes. En lugar de andar peinando, señoras, deberías de ocuparte de lo tuyo. De hablar con tu hija de la verdadera historia de su papá. ¡Ay, mamá! Ya vas a empezar, mami. ¡Ay, Dios mío! ¡Nunca me has apoyado! Desde que nació Felicita, en vez de sentirme apoyada por ti, toda la vida me has estado reclamando siempre. ¡Y yo qué culpa he tenido de que él te haya maturado! ¡Ninguna! ¡Qué ejemplo me has dado para darle a mi hija! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Ay, mami! ¡Mami! Ya se quedó con mi niño, ¿sabes? Señorita, ¿cómo la bola? ¡Uy! ¡No quiero trabajar! Yo, hola, mianita. Ya van seis clientes que se te pelan. ¡Ay, no manches, mi Nabu! Es que ando re desconcentrada. Nadia, pues casi no dormí bien, pero estoy bien. No te preocupes. No te preocupes. No, no, no. A mí no me engañas. Se me hace que tú sigues chillando por el millonetas ese. ¡Nel! ¡Cállate! ¡Yo no me vuelvo a enamorar! ¡Achis, achis! ¡No! ¡No! Si tú eres bien hermosa. Eres luchona. Y aparte eres humilde. ¿Qué tal si el amor lo tienes enfrente de tu cara y no te das cuenta? ¡Ay, mi Nabu! ¡Déjate de esas cosas! ¡No me estés distrayendo! Yo, además, tengo muchos zapatos que bolear. Así es que... ¡Ay, te ves que te vaya chido con la limpiada! ¡Órale! ¡Sí! ¡Ay, mi Anita! ¡Nunca que yo pueda hacer todo lo que pueda con tal de verte feliz! ¡Le recordamos a toda nuestra clientela que los desayunos y las comidas están disponibles! ¡Ahora sí! ¡Con ustedes! ¡Azúcar! ¡It's Sugar Bitch! No soy plástica. Soy una estrella. El maquillaje me da seguridad. Y mis amigas me vuelven loca. Pero los hombres me gustan mucho más. Son muy coqueta. Me gusta bailar. Porque tú soy... ¡It's Sugar Bitch! ¡Oh! 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 ¡It's Sugar Bitch! consado. ¡It's Sugar Bitch! ¡ mö guacam. Est Moss, afraid de resultados se related in this length. ¡It's Sugar Bitch! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, bonita! ¡Ay, viejecita, ahora sí me asustó! ¿Viejecita? Ay, sí, viejecita, viejecita Pero, disculpa, cariño ¿A dónde vas tan meditabunda y cabizbaja? Pues a chambear, mamacita Tengo muchos zapatos que bolear, así es que, pues con su permiso Pero, ¿ya te desayunaste? Ya, ya me eché un bolito y un cafecito, pues ya con eso tengo ¡Eso no es suficiente! ¿Has oído que una manzana cada mañana aparta al médico de la cama? Ay, viejecita No, la neta, no, pero no le digo que no traigo yo un varo Apenas voy a chambear ¿Sabe qué? Mire, que le vaya muy bien Mucha suerte No, pero, no ¡Ay! 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 ¡No! ¡Doñita! ¡Ay! ¿Está usted bien? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no se muera! Permíteme sentarte un momentito ¡Siéntese, por favor! En tu cagoncito ¡Ay! ¡Qué mal me siento! ¡Respire, respire! ¡No le vaya a pasar! ¡No, no, no, no! ¡No se van a morir, viejecita! ¡Ay! ¡Ay, si no, no, no! Me recuerda tanto a mi abuelo ¿Podrías acompañarme unos cinco minutos a que me sienta mejor? ¡Faro, no se preocupe! ¿Usted quiere descansar? ¡No, no, no! Ay, Ana, tengo tantas ganas de verte Y de explicarte todo lo que pasó ¿Dónde estás? ¡Ah, por allá! ¡Salud, muchachos! ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué pasó, bonita? ¡Salud! ¡Ay, mi hija! ¿Qué celebramos? Estamos celebrando que ganamos mucho dinero Con una nota falsa ¡Sí! ¡Salud! Aquí mi Gutiérrez tomó unas fotos Con el nene Monasterio Y con la Fernanda Carrasco Pero, pues, ni hizo nada ¡Ja, ja, 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 ja! Ni siquiera son novios Pero, pues, parece ¿A poco no? ¡Sí! Con eso vamos a vender muchas revistas ¡Ja, ja! ¡Salud, güerita! ¡Salud, Gutiérrez! ¿Qué te pedimos, güerita? Yo, yo piro en la barra Ahorita vengo ¡Uy, me estoy cortada! ¡Salud! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Has sido tan amable y considerada conmigo Que quisiera obsequiarte una manzana ¡Ay! Es más, podría darte hasta dos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, viejicita! ¡Ja, ja, ja! ¡Pese usted a todas margaritas! ¡Muchas gracias! ¡Pues no me van a hacer falta! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues está! ¡Está! ¡Ja, ja! ¡SUSCRÍBETE! ¡JESIOX! 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 ¡ZANJA, JESIOX! ¡JESIOX! 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 ¡Avise! Después de esto, Eduardo Santiago ¡Se te acabaron las ganas de estar con esa rupestre! ¡Ah! Ya siento mejor, ¿verdad? ¡Miren! ¡Ya agarró colorcito! Ya. Ya me siento mucho mejor, mugrosa. ¿Eh? Quiero decir que ya me siento muchísimo mejor, hermosa. Muy tarde y tengo que ir a casa. ¡Nos vemos, cariño! ¡Vaya, amigo! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, Mara, no manches! Mira, eso se ve que tiene mucha lana. Sí, ya me contaron que ese es el jefe de la cuadra. ¡Ay, tú! Y dice que si le gusta, te contrata. ¿Qué pasó, mi Azujita? ¿Todo bien? ¡Ay, Marita, es que me acabo de enterar algo! Tengo que hacer una llamada. No, cúbreme, no estás malo, no te preocupes. Bueno, yo te cubro con este cuerpazo, ni se van a dar cuenta. ¡Arca, nosotros subimos a la balona, Mara, no te preocupes! Sí, hola, mi amor. ¿Tú te estás descarado? Hola, sí, estoy en el trabajo. Sí, aquí en la oficina. ¡Ay, sí, en la oficina! Sí, en una reunión aún. ¡Hola, viejo Tavo! ¡Deja a tu hermano! ¡No, no, 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 no! ¡Páquenle a la música! Ah, es que... ¡Uff! 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 ¿Ahora te marca a tu esposo? ¿Quién habla? Sí. ¿Qué te va a hablar? ¿La Chihuahua? ¿Bueno? ¿Ana? Sí, Azuquitar, soy yo. ¡Ay, Anita! ¿Qué crees que me acabo de enterar? ¿De qué te enteraste? ¡Ay, que todo lo del periódico era una farsa! ¡Ay, no manches, mi Azuquitar! Entonces, eso significa que mi Eduardo Santiago sí me ama. ¡Uy, sí, manita! ¡Tú que casi lo matas a rosazos! ¿Qué hago entonces ahorita, mana? ¡Ay, pues como que qué? Pues ve a buscarlo. Tienes razón. Tengo que buscarlo. Tengo que decirle que ya entendí que fue lo que sucedió. ¡Bárale, manita! Ahí nos hablamos. Cuídate que estoy trabajando. Bye. Gracias, manita. Que Dios te lo pague. Bye, bye. Eduardo Santiago. Veniste a buscarme. Tengo que decirte que lo sé todo, mi amor. Soy tan feliz. Por fin vamos a poder estar juntos. Es impresionante cómo sucedieron las cosas. Sí, yo tampoco lo puedo creer. Por un lado, no confiaste en mi amor y creíste en la mentira de Fernanda Carrasco. Ahora, ella está muerta. ¿Cómo es posible que la persona que más amas, la que crees que daría todo por ti, puede apuñalarte por la espalda? ¡Ay, Eduardo Santiago! Ahora sí no te entiendo, nadita. Mira, mi amor, tengo que explicarte. Es que Azuquita no me llamó. Las palabras no pueden borrar lo que los ojos ya vieron. Mi madre tenía razón. La gente como tú es una trepadora social. ¿Por qué me hablas así? Tú te encargaste de matar lo que yo sentía por ti. No quiero volver a verte jamás. Para mí, tú estás muerta. No quiero volver a verte jamás. No me gracias. No. No, no. Viendo el teléfono Cuando suele el peluche Ay, bala nomás Hijo, le iba a decir Eres bien entrona, luchona Entrona Mañana tengo bingo No tendría ¿Para qué son las amigas si no? Mis más sinceras condolencias No mames, güey No se pierdan el próximo episodio de Ana, la chingabolera Solo por webnovelas.com.mx